En 1942, el planteamiento alemán no podía ser tan ambicioso como el año anterior. El Estado Mayor ideó un golpe rápido sobre el sector sur con el que debían asegurar el petróleo del Cáucaso y el enlace logístico de Stalingrado. Para reforzar esta ofensiva se redujo el tamaño del resto de divisiones de 9 a 6 batallones, o lo que es lo mismo, de 3 a 2 regimientos. También se preparó un asalto final a Leningrado, al mando el general von Manstein, que había tomado la ciudad fortaleza de Sebastopol en Crimea. La división azul fue asignada al asalto, ya que les daría una victoria política a los españoles que hasta el momento habían estado luchando por aldeas y por ser en el momento la división más potente del grupo de ejércitos norte, ya que al ser una división expedicionaria mantenía sus 9 batallones. Con el concepto sobre la mesa, la división azul se desplazó al sur de Leningrado y mientras se concretaban los últimos detalles de la ofensiva se dio una instrucción de refuerzo a la tropa. A día 27 de agosto aterriza Manstein e inmediatamente comienza una feroz ofensiva soviética desde dentro y fuera de la ciudad. Los alemanes sorprendidos despliegan sus fuerzas para contener a los bolcheviques. La división azul tiene que abandonar sus entrenamientos de forma prematura y entra en combate con sus líneas sobreextendidas. Pese a la gravedad de los combates, el 13 de octubre el general alemán visita a Muñoz Grandes para discutir el asalto a la ciudad que estaba previsto para septiembre. Antes de acabar octubre, la ofensiva soviética había desgastado tanto a los alemanes que se canceló el asalto por ser inviable. Muy lejos de la división azul, en África para ser exactos, Italia se retiraba del Alamein perdiendo la oportunidad de apoderarse del canal de Suez. El día 8 de noviembre, los aliados lanzan la operación Torch contra la Francia de Vichy y en una semana se plantan en Túnez. Por si esto no había asustado lo suficiente a Franco, las divisiones alemanas tomaron la Francia no ocupada en pocas horas y se asentaron en los Pirineos. Los franquistas viendo que si no les invadían los ingleses lo harían los alemanes, presionaron a Franco para entrar en la guerra. Pero si el caudillo no lo vio claro dos años antes, no iba a pasar por el aro teniendo a los ingleses en Marruecos. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzan la operación Urano encerrando al sexto ejército alemán y barriendo a otros cuatro ejércitos. A esta le siguió la operación Marte y la operación Saturno. La Wehrmacht retrocedió dejando cientos de miles de muertos. Si tras la derrota de Moscú podíamos decir que Alemania ya no podría ganar la guerra de forma rápida, tras Stalingrado podemos decir que Alemania ya no puede ganar la guerra. Volviendo a la división azul, Muñoz Grandes dejó el mando en diciembre y regresó a Madrid, reemplazándole Esteban Infantes. Ya en enero de 1943, con Moscú y Stalingrado lejos del frente, Stalin ordena levantar el sitio de Leningrado. Con este objetivo se idea la operación Chispa, que en unas dos semanas lograría enlazar la ciudad con el resto de la Unión Soviética. Con esta situación, un batallón de españoles se llevó a defender los saltos de Sinjavino. Al poco de desplegarse, comenzaron a recibir disparos de lo que en teoría era su retaguardia. Fue una noche complicada y al amanecer recibieron una lluvia de artillería seguida por un asalto soviético. El batallón se vio en grave inferioridad numérica y con graves pérdidas. Sin dar la espalda al enemigo, retrocedieron hasta el puesto de mando. Ese mismo día, los españoles tras 48 horas de lucha sin descanso, medio congelados y sin munición, contraatacaron. No solo lograron llegar a la línea original, sino que la rebasaron. El batallón había entrado en combate con 550 hombres y tras dos días quedaban 60. Los soviéticos, viendo la clara superioridad, decidieron no dar descanso al invasor. La Operación Estrella Polar tenía objetivo de rodear y rendir el grupo de ejércitos norte al completo con una serie de ofensivas lanzadas de forma escalonada. La primera fue lanzada el 10 de febrero contra la División Azul, que, a pesar de encajar grandes bajas, frenaron la ofensiva soviética. Pero hubo una batalla que sería recordada y no es para menos. Los alemanes se olían la ofensiva soviética y habían ordenado a los españoles defender con todo Krasnivor. Por esta pequeña ciudad, a las afueras de Leningrado, discurría la vía férrea y la carretera que comunicaban directamente con Moscú. 5.000 españoles defendían la ciudad frente al 55 ejército soviético, que tenía órdenes de avanzar sobre Krasnivor, arrasar a los divisionarios y llegar hasta la estación ferroviaria de Sablín. La mañana del 10 de febrero de 1943, 1.000 cañones soviéticos lanzaron una lluvia de plomo contra Krasnivor. En primera línea, las bajas fueron de entre el 50 y el 80%. Tras dos horas de bombardeo y una ración masiva de vodka, la infantería soviética atacó las trincheras españolas tomando la ciudad casi al completo. La división azul logró parar la avalancha tras el río Ishora. Tras las líneas rusas, algunas compañías resistieron todo lo posible, pero el comandante español, al carecer de esta información, había ordenado fortificarse al otro lado del río. Con la artillería alemana y los estucas centrados en Krasnivor, el ataque soviético quedó detenido. En 18 horas, la división azul contó 2.700 bajas frente a las 10.000 del ejército rojo. Una victoria táctica para los españoles que únicamente cedieron unos 4 kilómetros. Un mes más tarde, los soviéticos lanzarían un ataque mayor hacia Sablino, pero esta vez no ganaron territorio alguno. Semanas después, una contraofensiva alemana fracasó de la misma forma, quedando el frente en una guerra de trincheras, un constante de bombardeos de artillería y contravolpes que apenas tomaban algunos metros. El 13 de mayo se rindieron los últimos hombres que resistían en Túnel. Para verano de 1943, los alemanes prepararon nuevos planes para retomar la iniciativa. Lanzarían la operación ciudadela contra el saliente de Kursk e intentarían reestablecer el cerco sobre Leningrado llegando al Ladoga. En la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, los alemanes lograron avanzar únicamente algunos kilómetros con sus tanques más modernos, ya que los soviéticos habían leído a la perfección el movimiento de tropas y habían tenido tiempo de crear varios anillos defensivos repletos de trampas, minas y tanques enterrados. Ante el lento avance, Hitler ordenó dar marcha atrás cuando los italianos alertaron de una invasión en Sicilia. Los americanos tomaron Sicilia rápidamente, propiciando un levantamiento contra Mussolini, que fue detenido. El nuevo gobierno firmó el armisticio con los ingleses, pero los alemanes invadieron el país rápidamente, desarmando a los italianos a su paso. Con el fracaso de la operación ciudadela y la rebelión de Italia, se volvió a cancelar el asalto a Leningrado. Ya en verano, los anglosajones dieron un ultimátum a España. Exigieron a Franco abandonar la no beligerancia, poner fin a las actividades militares alemanas en suelo nacional, cesar el envío de Wolframio a Alemania, que era usado para la fabricación de blindados y munición perforante, y por último la retirada de la división española de voluntarios. A finales de septiembre, España acordó ceder a las exigencias. El 1 de octubre, Franco declara la neutralidad de España y solicita la retirada de la división azul. El 12 de octubre, mismo día en que dos años antes la división era desplegada, fueron relevados. El final de la división azul dio comienzo a la Legión Azul. Unos 2.269 voluntarios, un pequeño regimiento formado por tres banderas, se quedaba para luchar contra el comunismo. Pero esta legión sería distinta. No fue reconocida como voluntarios españoles, ni serían reemplazados por nuevos reclutas. Los voluntarios españoles se mantendrían en el frente, luchando hasta la muerte de su último integrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!